Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile a él que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Sentimiento 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 Ah bueno Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que eres mi droga Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile 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 Gracias por ver el video